Mi deuda puedo cancelar para volver a respirar con Área Jurídica Global. Muy buenas, estamos un viernes más en nuestro canal de YouTube de Área Jurídica Global. Pregunta que nos han hecho muchos clientes. Oiga, hace años tenía NIE y tenía una serie de deudas. Y ahora que tengo el DNI, que ya estoy regularizado, ¿esas deudas han prescrito? ¿Ya no existen? Pues os cuento. Hace años los bancos estaban un poco despistados, incluso los propios juzgados. Y cuando tú, con tu NIE, Antonio García García, tenía el NIE X y el número tal, y ahora había cambiado al DNI, no enganchaban la deuda de la misma persona con NIE con la del DNI. Con lo cual, muchas personas que tenían deuda con NIE, cuando tenían el DNI, les aparecía SNE 0 y deudas 0. Pero eso es ya hace años. Los bancos no son tontos. Han aprendido. Y ahora mismo Hacienda ya hace un cuadre que se llama un matching de los NIE con los DNI. Con lo cual, actualmente, la gran mayoría de clientes que tenían deudas con NIE también aparece su deuda en el DNI. Con lo cual, ya no va a ser tan fácil arreglarlo. Lo primero que tenemos que hacer es solicitar el SNEF para ver todas las deudas que aparecen, o con tu NIE o con tu DNI. Para eso, os dejaremos un enlace de cómo poder pedir gratuitamente el SNEF para ver las deudas que dicen las entidades financieras que tienes en España. Y también sería bueno solicitar en el juzgado más cercano a tu domicilio si hay procedimientos jurídicos abiertos contra ti. Pero ya hay un matching del DNI con el NIE. Con lo cual, estamos en las mismas circunstancias. No olvides que en España, desde el año 2015, ahora se ha hecho una modificación, pero ya está la ley de quiebras, ¿verdad? La típica ley de quiebras americanas que está en muchos países anglosajones. Ya ha llegado a Europa. Y todas las personas físicas que tienen deudas que no pueden pagar, se pueden cancelar por ley. Con lo cual, analizaremos tu caso, pásanos tus datos, los datos de tus préstamos, y veremos por qué hay veces donde el banco aún te tiene que devolver dinero. Si ya has pagado el principal de la deuda que solicitaste. Y si no es así, terminaremos de analizar la posibilidad de entrar en ley de segunda oportunidad y exonerar todas las deudas que no puedes pagar. Por eso digo que ya no es como antes. El NIE y el DNI, ahora ya hay un matching. Con lo cual, cada vez nos lo complican más. Pero no tengas miedo. Ya hay una ley, como decía, que cancela tus deudas. Tienes un abogado de confianza en área jurídica global. Aquí tienes nuestro teléfono de referencia. Nos llamas, miraremos tu caso y seguro que podemos ayudarte a cancelar tus deudas sin tener que pagarlas si cumples unos mínimos requisitos que cumple la gran mayoría de personas que nos llaman. No te olvides, si te ha gustado esta información, le das a la campanita y al like. El mismo YouTube verá que muchas personas están interesadas en nuestro contenido, nos posicionarán y ayudaremos a más personas a informarles sobre qué hacer cuando tengo deudas y no puedo pagarlas. Gracias. Un siguiente viernes en otro episodio. Para volver a respirar con área jurídica global.